En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la entrega del Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2015. El presidente felicitó a los galardonados y aseguró que sus logros son un ejemplo para la sociedad mexicana. También refrendó el compromiso que tiene el gobierno con los deportistas mexicanos. En 2015, de hecho, el gasto público en deporte asciende a más de 7 mil millones de pesos. Esa es la inversión que estaremos haciendo en el deporte. Quizá no en lo que quisiéramos, pero tampoco es nada. Es una inversión importante que, bien empleada, bien dedicada, bien orientada, sin duda dará mayores frutos y mayores glorias dentro del deporte nacional. También, debo decir que se han firmado convenios con Cuba y con China para contar con el apoyo de 46 entrenadores cubanos, 23 chinos, a fin de mejorar la formación de nuestros atletas de alto rendimiento. Y para ampliar y fortalecer la infraestructura deportiva a nivel nacional, está en marcha la remodelación y construcción de 20 unidades deportivas en 12 estados de la República.